Hola amigos y amigas del aceite de oliva virgen extra. En el vídeo anterior hemos visto los componentes que tiene el aceite, dónde se producen los antioxidantes y dónde se producen los antiinflamatorios. Ahora, en este, vamos a hacer un breve repaso por cómo previene las distintas enfermedades cardiovasculares y neurovegetativas. Conocidos los beneficios que aporta el aceite de oliva virgen extra a través de los antioxidantes y los antiinflamatorios, el estudio este PREDIMEC, este conjunto de investigadores que investigaron varias facetas de los componentes del aceite, cómo actuaban dentro de nuestro organismo frente a las enfermedades, llegó a algunas conclusiones. La primera es que con el consumo de 50 mililitros de aceite al día por persona, o sea, las tres cucharadas que hemos dicho antes, existe un menor riesgo de padecer diabetes. ¿Por qué existe un menor riesgo de padecer diabetes? Porque disminuye muchísimo la presión arterial. Y dos, también se puede prevenir la arteriosclerosis. ¿Por qué se puede prevenir la arteriosclerosis? Porque, sobre todo en las arterias carótidas, en un año se puede reducir. Esta es una conclusión a la que llegó precisamente la Universidad de Navarra, el Clínico de Barcelona y el Instituto de la Grasa de Sevilla. También previene el Alzheimer. ¿Por qué previene el Alzheimer? Porque los alimentos ricos en antioxidantes producen un envejecimiento de la memoria mucho más lento, el declive se produce mucho más lento y se produce mejor función cognitiva en las personas. Por esto, reduce claramente el tema del Alzheimer. ¿A qué conclusión? ¿Quién llegó a esta conclusión? ¿Quiénes son los estudios que han llegado a esta conclusión? Pues, el Hospital Clínico de Barcelona. Previene también la osteoporosis. Como sabemos, es la disminución de la masa ósea. ¿Y por qué se produce esa disminución de la masa ósea? Se le llama la enfermedad silenciosa, porque se producen las fracturas de rodilla o de columna, justamente cuando ya tenemos la osteoporosis. Pero, sin embargo, la osteoporosis se ataja. El aceite de oliva, por la cantidad de antioxidantes que tiene, aporta calcio a los huesos. Calcio que se va perdiendo con la edad. Y que se va perdiendo, por ejemplo, con la menopausia, se va perdiendo cuando se padece reuma, alcoholismo, insuficiencia renal, etc. Entonces, el consumo diario de tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, aporta ese calcio, fortalece la masa ósea, para que se degenere mucho más lentamente, e incluso se paralice. ¿A qué conclusión llegaron estos? Dentro del estudio PREDIMED, que he dicho, pues, a esta conclusión llegó el Hospital Universitario de Girona, la cátedra de José Trueba. También, el consumo diario de aceite lucha contra el Parkinson. ¿Por qué lucha contra el Parkinson? Porque el alto poder antioxidante que tiene el aceite, hace que, que viene en el alperujo, y en la propia aceituna, y en las propias hojas del olivo, hace que el hidrositirosol, el nombrecito es complicado, y el hidrositirosol es el antioxidante más fuerte que tiene el aceite, y reside precisamente en las hojas del olivo, y reside también en el alperujo. El consumo de esto hace que el Parkinson se mitigue, es decir, avance menos, avance poco, e incluso, a veces, un poco se paralice. ¿A qué conclusión llegaron estos? Porque llegaron el Consejo Superior de Investigación Científica, el Departamento de Metabolismo y Nutrición, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga. Previene el infarto cerebral. ¿Por qué previene el infarto cerebral? Que, como ustedes saben, es la tercera causa de muerte en el mundo. Precisamente, porque reduce la presión arterial. Al reducir la presión arterial, reduce las posibilidades de infarto cerebral en un 40%, sobre todo en las personas mayores de 65 años. Es un estudio realizado por la revista Journal of Neurology, y también en la lesión medular incompleta. En la lesión medular incompleta, el Hospital de Parapléjicos de Toledo, en la cátedra del doctor Taylor, ha descubierto que el ácido oleico, más la albúmina, produce unos efectos rectos, que se recupera la movilidad en las lesiones medular incompleta. También lucha contra la depresión. Como ustedes conocen, en el mundo hay como unos 150 millones de personas que parecen depresión. ¿Y por qué reduce la depresión? Precisamente por los antioxidantes. Está demostrado que el consumo de aceite reduce la depresión, y sin embargo, las grasas saturadas, la bollería industrial, las mantequillas y tal, aumentan las posibilidades de depresión. Estas han sido investigaciones realizadas por la Universidad de Navarra y por la Universidad de Las Palmas. Para la fertilidad, el aceite de oliva virgen extra, según las investigaciones realizadas por la Universidad de Navarra, hay el que consume aceite de oliva virgen extra, aumenta en tres veces más la posibilidad de embarazo, frente a aquellas personas que consumen carne roja o grasas saturadas. A esta misma conclusión llega la Universidad de Harvard a decir directamente que el aove y el aguacate, que tienen muchos antioxidantes, aumenta la fertilidad. En la mujer, haciendo óvulos más mejores, y en el hombre, teniendo un esperma, espermas mucho más móviles y de mejor calidad para la fecundación. El cáncer de mama, un insigne investigador de reconocido prestigio internacional, como es el doctor Screech, dice que lo que comemos tiene que ver con la salud y con el cáncer. El aceite de oliva virgen extra ayuda a prevenir el cáncer de mama. También consigue que no avance, que se pare, y que la malignidad sea inferior. ¿Por qué? Por los antioxidantes y porque la aceituna tiene unos componentes bioactivos que radican en la piel de la aceituna que hacen de barrera protectora frente al cáncer de mama. Esta investigación también ha sido avalada por la Universidad de Haim. Pero en la revista American Chemical Society dice textualmente que los países donde se consume aceite de oliva padecen menos cáncer de mama que en los países en donde no se consume aceite de oliva. También previene el cáncer de colon. ¿Y cómo lo previene? Porque el ácido oleico bloquea la entrada de calcio en las células derivadas del carcinoma de colon. ¿Y cómo lo hace? Porque esas células lo que hacen es expandir las células malignas. Y el aceite bloquea bloquea la entrada de ese calcio. ¿Qué consigue con eso? Pues lógicamente prevenir contra el cáncer de colon. Por todo lo que acabo de decir una vez hecho el análisis del aceite que son contenidos componentes que tiene de naturales y lo que nos aportan a nuestro organismo y cómo previene una serie de enfermedades que son una lácra dentro del mundo actual el aceite tiene muy bien merecido el ser el antioxidante y antiinflamatorio natural más importante que hay dentro de la dieta mediterránea. Yo les animo a que consuman aceite justamente en primer lugar y fundamental por lo que aporta a nuestro organismo. Lo aporta y es un producto español que tenemos que deberíamos de consumirlo y conocerlo en profundidad porque fíjense lo que aporta. Pues muy bien si te ha gustado dale like o me gusta y coméntalo con tus contactos y que puedan escuchar el vídeo. Si tienes alguna cuestión que hacerme mándame un correo a info arroba donlope.com y si no pues haz el comentario en el mismo youtube que puedes estar viendo. Si quieres saber mucho más de aceite te podemos enviar la guía del aceite perfecto. Espero que os haya gustado que os sirva y que entre todos pongamos el aceite el aceite de oliva virgen extra en el sitio que le corresponde. Muchas gracias hasta otro. ¡Gracias!